La vi, la vi, la vi el otro día en un canal económico, desde mi metro cincuenta y cuatro. Sí, un besito a Nuria Amper, pónganle un banco. No, después la diré a justa la altura, viste, en la cámara, pero cuando nos dan planos juntos, necesitaría... Para que digas que yo no me achico, hoy le voy a escribir a Néstor Esclaucero y a Beltrame, a los dos. Muy bien, un beso a Néstor, eh, que todo sea para bien. ¿Néstor es el encargado de esto? Ya, ya, le escribimos ya. Un beso a Néstor. A Néstor, los que le pongan, un banquito a Legallo. Claro. Todo bien con Nuria Amper. Con todos, lo que pasa es que todos son más altos que yo, viste, es así, pero bueno, no importa. Depertividad, Mariano, claro. Sí, sí, son todos altísimos. Por favor, un banquito a Legallo, te lo pido por favor, eh. Dale, Néstor, abrazo. Porque no hay taco que aguante, viste, sino... ¿Cómo andan, chicos? Qué calor, qué tarde. Qué tarde tenemos, ¿no? 24 grados de térmica, hermoso, eh, casi 70% de humedad. ¿Y no va a llover o va a llover? Va a llover a la nochecita, vaya a saber cómo y cuánto. Decirle a la Gallo que tiene un admirador acá, dice Fernando. No solo por lo que habla, sino por su belleza. ¡Año! ¡Año que la sigo! ¡Opa! Dejate agarrar. ¿Puedo decir quién sos vos? ¿Puedo contarlo? Es un escándalo, eh. Si te sigue, dejate alcanzar, querida. Me va a taclear, ¿qué pasa? Pero claro. Vos estás soltera, Ale. Y ahí vamos, sí. La vida va, la vida va. Bueno, que tiene algún dato más, a ver si hay connection. Me va a decir que está casado. No, 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 no. Para quilombo ya tenemos la vida propia. Que apunte para otro lado. La segunda. No, Jafa. Ya te dejo. En off. Ah, en off, claro. ¡Ten off! ¡Qué chantas que son todos, eh! Por lo menos los mosquitos no te van a seguir porque tiene off. ¡Qué chantas que son todos, eh! Ah, off, claro, off por los mosquitos. Sí, exactamente. Claro, una cosa increíble, chico. No, tenés razón, que si paraste. No, no, estás soltero. ¡Opa! Para que actualizamos la información. Somos grandes para ellos. Está soltero, Ale. Está soltero. ¿Vos le querés? ¿Hace cuánto se separó? Sí, yo cuando lo vi, pero fue hace varios años. Es una fuente muy buena que tengo. Mirá. Sabe mucho. Tiene muchos secretos. Te podría contar varias cosas, pero... O sea, podría ser interesante para vos. Pará, igual te estás proponiendo. No quiero agrandarme, pero que vaya a la fila. Yo tengo un libro de gano. ¿Vaya a dónde? A la fila. Muy bien. Tengo pileta en el country. Y compita. Tiene country, tiene pileta. ¿Pero qué se piensa que ella la quiere comprar? No, no, no. Es que una tiene que pedir... ¿Vos pensás que Alejandra Gallo es una pileta? Uno tiene que pedir lo mismo que ofrece o más. ¿Para abajo? No, chicos. Nunca jamás en la vida. Terraza, terraza. Lo mismo, lo mismo. Por lo menos lo mismo. ¿Qué hace el señor, Gazú? El contador. Contador, Ale. Bueno. ¿Te van los números ahí? Bueno. Van a poder charlar. Mi ex también lo va a tener. Bueno, bueno. Claro, no. Tampoco así. Bueno, muchachos, vamos a la información. Vale. Sí, tiene hijos. A la fila igual, a la fila, muchachos. Tiene hijos adolescentes. A la fila. Tiene un Audi viejo, pero muy cómodo y confortable para ofrecerte salir a dar una vuelta por... Con auto, el auto no nos vende. Ah, y te invita a Nueva York en las próximas fiestas. Chicos, escúchame una cosa. Yo le quiero aclarar lo siguiente. Soy una mujer autónoma. Por supuesto. Desde los 19 años. Toma. Fernando. Se necesita mucho más que eso. Esa va. Un barco y un avión. Un barco y un avión. Amor y qué más. Hacé la lista, Gallo. Aprovechá. Amor, templanza, contención, compañerismo, estar al lado de ellos. Diálogo, charla. Fernando dice que podría andar muy bien con vos porque es hincha de River. Era una verdadera gallina. No sé si quiso hacer un chiste, qué quiso hacerte. Sí, sí, quiso hacer un chiste pésimo. La verdad que no tiene sentido el humor. Ah, y que puede hablar con vos de economía mucho, largo y tendido. Justamente es lo que no tenés ganas de hablar vos en el audio o en la pileta. Fernando, muchísimas gracias. Fernando, te agradezco un montón. A la fila, Far. Claro. Fernando, pero pará. Pero no lo despachó. A la fila. A la fila. Está esperando. Lista de espera. Bueno, después nos cuenta cómo sigue el carro. No sé cómo sale esto. ¿Qué más quieren que les cuente? ¿En el Tinder? No. No uso redes. No, no uso redes. Bueno, se la abrimos. Estoy en Instagram, en Twitter, digo, pero no, no tengo Tinder. Citas, app de citas. ¿Me tiran jueguitos en Instagram? Me tiran, sí, me tiran. Oh, bien. Me tiran algo, sí. Bueno. ¿Se está poniendo nerviosa? No quiere contar. No, no, nerviosa, no. Quiero hablar. Hay tanta información. Tengo abstinencia informativa. Bueno, dale, vamos. Vamos con la información. Yo te escucho desde el auto. Chau, Alejandra Gallo. Acabás de despacharnos a todos nosotros. A Fernando, nos despachaste a todos. Chau. Besos. Mañana nos encontramos. Listo, chau.